La alcaldesa de Ciudad Real y candidata del PP a la reelección, Rosa Romero, celebró este sábado junto a los vecinos de la pedanía de Valverde la festividad de San Isidro Labrador, patrón de los agricultores. En su encuentro con los medios de comunicación, Rosa Romero dijo que el mejor aval es el trabajo que se ha hecho en estos cuatro años. En este sentido se refirió a la remodelación de la plaza, para hacerla accesible y embellecer esta zona que supuso una gran inversión de 246.000 euros. Y habló también de otro compromiso cumplido con los vecinos de esta pedanía, un nuevo centro cívico, de los más modernos y funcionales de Ciudad Real, cuyo coste ascendió a 500.000 euros. Pongo dos ejemplos muy gráficos del compromiso y del trabajo realizado en estos años en Valverde y que es el mejor aval de cara a querer seguir trabajando por nuestra ciudad y por supuesto por el bienestar y la calidad de vida de todos los vecinos de Ciudad Real, por supuesto también de las pedanías y por ello también aquí en Valverde. Posteriormente, Rosa Romero se unió al resto de valverdeños para disfrutar de una jornada en familia degustando un aperitivo y una caldereta con todos ellos. Muy bien, mucha calor, pero bueno, como nos gusta. Pero lo bueno que tiene esta temporada, que con el calor, una buena comida en el campo. También como no me gusta la calor, pero bueno, como me gusta participar, por eso vengo. ¿Qué es lo que han preparado ustedes? Yo voy a hacer una caldereta con patatas. ¿Y eso requiere mucho tiempo? Sí, sí, requiere su tiempo, sofrirlo bien, sofrir bien la carne, luego su vino, con sus cosas, luego sus patatas y echarle el agua y que hierva y que si no salga buena. No, nada, hay que quitar el plato y fregarlo de vez en cuando. ¿Un día bonito en familia? Pues sí, estamos pasando un día feliz. ¿Y hasta que el cuerpo aguante? Hasta que el cuerpo aguante. No mucho, pero algo. Rosarmero tiene pensado mejorar las zonas deportivas y construcción de nuevas instalaciones de ocio con nuevos servicios para mayores y niños. Mejorar y adecentar la zona del merendero para potenciar el ocio y facilitar y mejorar la accesibilidad al consultorio médico, entre otras cuestiones. Gracias. 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 Gracias.